Estamos hasta la Ciudad de México con Alfredo Jalife, es analista, especialista en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización, también es profesor de la UNAM y articulista en varios periódicos, así como comentarista. Alfredo Jalife, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Un placer Manuel, a tus órdenes. Oye Alfredo, pues creo que es importante meternos al análisis, es una pregunta que ha quedado un poco en el aire y que tal vez tú sepas, ¿Quién está detrás de Donald Trump? Bueno, Donald Trump lo apoya los supremacistas blancos, que son los white anglosaxon protestants, son los blancos protestantes anglosajones. Su fuerte es este grupo, que se volcó por él. Incluso dentro de este grupo, el 53% de las mujeres votaron por él. Pero donde más recibió apoyo, y esto parece que nos está viendo con detenimiento, es el voto del ejército. Las dos terceras partes del ejército votó por Donald Trump. Entonces, mientras lo vimos, hubo un choque, que incluso persiste hasta ahora, entre el Pentágono y la CIA. Si tú te das cuenta bien del gabinete de Trump, pues es un gabinete militarizado, a todas luces. Tienes básicamente a su asesor de seguridad nacional, que es el general Michael Flynn, que fue director de la DIA, se escribe D-I-A, que es Defense Intelligence Agency, que es los servicios de espionaje del ejército. Y seguramente recordarás que hubo una fase donde Obama choca con un grupo del ejército y expulsa a muchos, a varios generales. De eso no se habla mucho por aquí en México. Pero los que tenemos que leer la prensa estadounidense diario, pues estuvimos alerta. Luego hay otro general, que es Matis, el Mat-Dog, Matis, así le dicen, a mí no le gusta, que es soltero, curiosamente, pero es muy bravo. Lo consideran un gran estratega. Él está a cargo del Pentágono. Y luego tienes el que se va a encargar de concluir el muro con México, que aquí hay que hacer un paréntesis. Hay mucha desinformación en el país y hoy estamos pagando precisamente el precio de tanta mentira en televisión. Sobre todo lo digo, por eso se han desplomado sus acciones y han despedido a tanta gente y debe 3 mil millones de dólares. Entonces, Televisa, Televisa le ha hecho mucho daño a México, porque desinforma, no dan bien las noticias. Por ejemplo, lo del muro. Hay un tal cinismo incluso de los expresidentes mexicanos, como Fox y Calderón, que ante sus narices se construyó la tercera parte del muro. Ya está hecha. Entonces, y no protestaron en su momento. Y ahora protestan por la terminación del muro, bueno, de lo que se pretende hacer. Ya ves, Antier salió la... Ayer fue, ¿no? La noticia, la orden ejecutiva de Trump. Que él, pues en forma unilateral y desea, exige, ¿no? Que México pague esta construcción. Mira, Estados Unidos va a ser el muro que se le dé la gana en su territorio, aunque es un acto hostil, como supuestamente somos vecinos, ¿no? Y ahí hay tratados, etcétera. Pero no puede hacer pagar eso a México, eso es demencial, ¿no? Ahí es donde nosotros no nos hemos sabido defender, pero eso es que luego lo abordo. Y quien va a estar a cargo de ese muro es otro general, John Kelly. Y además se llevan muy bien los tres. Estás hablando de un gobierno militarizado. Mira, yo incluso estoy manejando un término de que en Estados Unidos la elección, que es la masa típica de su historia, donde el país sí está muy fracturado en todos los niveles. No hay nada que no esté fracturado en Estados Unidos. Por ejemplo, este choque entre el Pentágono y la CIA. La CIA, ¿quién maneja la CIA? Bueno, el papá de un expresidente también de Estados Unidos la manejó, que era David Bush. Y luego todos los Bushes estaban en contra de Donald Trump. No podemos soslayar que Trump venció a dos dinastías poderosas del establishment de Estados Unidos, nada menos que a los Bushes, que tuvieron dos presidentes en su seno familiar, y a los Clinton, un expresidente, Bill, y a su mujer Hillary, que no obtuvo la presidencia. Entonces, aquí es donde sí ves, que a mi juicio, eso es muy, muy de opinión, que gran parte del Pentágono sí apoyaba a Donald Trump. Y tú recordarás, mira, lo que ves es que las cosas son muy finas. Durante uno de los tres debates lo dijo abiertamente Trump, lo que ves nadie le hacía caso. Porque además era tan atípico que dentro del Partido Republicano vence contra todas las apuestas en contra. Y ya luego contra Hillary, ya sabemos la historia. Entonces, él habla de que había tenido un desplegado que lo habían apoyado 200 ex-generales y ex-almirantes. Esa es la parte fuerte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que yo, qué concepto estoy manejando? Bueno, en realidad son dos, porque uno tiene connotaciones geoestratégicas a nivel mundial. No podemos perder de vista que esto está sucediendo en uno de los tres países más poderosos del planeta. Ya no es el más poderoso del planeta, también esto hay que tenerlo muy presente. Y por eso esta reacción tremenda de hipernacionalismo económico racista que tiene Trump. Bueno, los dos conceptos, ¿cuáles son? El primero es de que en realidad Estados Unidos, si es que seguimos con mi línea de pensamiento, de que las dos terceras partes del ejército votó por Trump. Bueno, esto lo dice Rezo Voltaire, que es un portal muy importante de Francia. No creas que son datos ahí, este, así aventados. Son datos duros. El, y bueno, ya sin contar la cúpula, no sabemos en realidad cuál es el, la estratificación del voto. Si fue realmente de la cúpula, de medio o de la base, eso sí no lo sé. Pero cuando yo sí te digo que hubo un desplegado de 200 ex-generales y almirantes, bueno, ahí no estás jugando, estás hablando de la cúpula. Y es muy claro el apoyo del Pentágono. Y sobre todo la remilitarización que pretende hacer Trump, porque en el ejército estaban muy molestos que les hayan cortado la mayor parte de sus gastos. Si tú te das cuenta, Trump va a hacer un recorte brutal de la burocracia de Estados Unidos. Estamos hablando de 10 millones de millones de dólares, trillons en anglosajón, en 10 años. Estás hablando exactamente, van a ser 10.5 millones de millones de dólares. Hoy es brutal, estás quitando un millón de millones de dólares al año en recortes. Es tremenda esa cifra. Y pero, en donde sí pretende elevar el gasto, es en la cuestión militar. Entonces está muy claro qué sucedió en Estados Unidos. Lo que pasa es que no lo querramos ver, que muchos se apasionan porque no analizan, nos volvemos viscerales, empezamos con bravatas de cantina barata, etc. Bueno, caemos en la desgracia que hoy estamos viviendo en el país, que arrasan a todos los mexicanos, de una pésima política extranjera, de política exterior, que no es nada más con Peña, y no es nada más Videgaray. Viene desde Jorge Castañeda Gutmann y con Fox, que ya vemos, hoy está gritando que el muro y todo, pues te lo hicieron ante tus narices. Y luego Castañeda hizo enchilada completa, famosa, donde ahí teníamos una gran oportunidad de haber negociado en condiciones... Bueno, nunca vas a negociar de igual a igual con Estados Unidos. Es un absurdo quien pretenda eso. Como si Belice negocia con México, o Guatemala negocia con México, pues van a ser negociaciones asimétricas. No hay negociación de igual a igual. Yo cuando escucho esa palabra win-win, pues vamos a hacer win-win. Si Estados Unidos está en una etapa post-tecnológica, y nosotros nos desindustrializaron, ya quedamos sin petróleo, no tenemos anticuerpos, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál win-win? Si nos hemos arrodillado desde 1848, por desgracia. Entonces, a lo que quiero llegar con los dos conceptos muy claros, es de que, a mi juicio, se dio un golpe de Estado militar, fíjate, por lo del Pentágono, en la elección de Estados Unidos, pero con cobertura democrática. Es una apariencia democrática. Pero en realidad, los militares se volcaron en favor. Si no vemos en favor de Trump, si no vemos esto, estamos perdiendo todo. Con esto que nos dices, Alfredo, con esto que nos comentas, la militarización, el enfoque que le das a esto, ¿corre riesgo el mundo? ¿Es riesgoso una tercera guerra mundial? ¿Está latente? No, fíjate qué paradójico. Fíjate. Aquí nosotros tenemos, pero déjame darte el segundo concepto. El segundo concepto es ese que tú estás diciendo, pero yo lo abordo de otra manera. Pero esto que sucede en Estados Unidos, que es un golpe militar disfrazado, es un choque, yo diría, es un choque tectónico de paradigma. Es decir, ya se acabó el paradigma de Obama, de todos los expresidentes, el viejo orden mundial, se acaba, y entramos a un nuevo orden mundial. ¿Cuál es? Bueno, no hay, porque hay desorden. ¿Con quién vas a hacer esto? ¿Con quién te vas a arreglar? ¿Con quién se puede gestar una tercera guerra mundial? Si tú me preguntas, en realidad Estados Unidos está viviendo el equivalente de una tercera guerra mundial, pero en nivel interno. ¿Por qué razón? Porque todo esto se trastocó. Mira, lo que pasa es que a veces, cuando uno no tiene la... Pues yo te diría, hay que tener, y eso no lo estoy viendo, la cultura geopolítica y estratégica. Hoy no puedes abordar a Estados Unidos con conceptos mercantilistas caducos, como los que llevaron Vidy Garay y este pobre cuate, ¿cómo se llama? Y el de Alfonso Guajardo. Ese, el de Alfonso Guajardo. Bueno, este señor no tiene ni idea de qué planeta está parado hoy. Es decir, no leen los periódicos, ni siquiera de Asia. A ver, lo primero que hace Trump es, dice, no me voy al Trans-Pacific Partnership, que es la asociación transpacífica. ¿Sabes qué dice este cuate? ¿Qué? Que él va a hacer su Trans-Pacific Partnership. Bueno, es de atar, es de locos. Estamos viviendo un manicomio en México, una subasta, a ver quién dice la idea más descabellada. No hay serenidad, no hay reflexión, no hay gente que analice, no están entendiendo el proceso interno de Estados Unidos, porque si tú no entiendes qué está pasando en Estados Unidos, no tienes los anticuerpos adecuados, o no tienes los antídotos, o no sabes cómo te vas a conducir. Por eso estamos teniendo tantos fracasos. Y eso no te lo va a resolver una amistad entre el yerno de Trump, Jared Kuznir, que es un ultra judío ortodoxo, con Videgaray, que porque lo trajiste a Trump aquí. Bueno, es un aldeanismo bárbaro. Yo no estoy viendo realmente un diagnóstico estratégico de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero regresando a tu pregunta, que es muy buena. En realidad, fíjate, nosotros peligramos, porque se cambia el paradigma, pues imagínense, cae todas las dos décadas o tres décadas de política mercantilista. Y eso no quiere saber nada de ello, Trump. ¿Qué está buscando Trump? Ahorita lo vamos a ver a nivel del mercantilismo. Por eso rompe con esta asociación transpacífico. Bueno, ya Chile lo entendió. Chile dice, ya, me salgo. Y México ahí quiere seguir. ¿Pero con quién la vas a hacer? ¡Alfredo! ¡Alfredo! Entonces ahí voy a la parte esa de la asociación. Mira, es lo que buscó, y son claras las señales, es tener un arreglo con Rusia, un G2, para gobernar el mundo. Así de fácil. Entonces, ¿tú cuánto te arreglas en la cúpula, con la máxima una de las... tienes un arreglo en el Olimpo? Porque así es el orden mundial, desgraciadamente. Yo no lo inventé, ni tú, Manuel, no lo inventamos tú y yo. Así es. Siempre se ha dado, desde Adán y Eva. Alguien controla este planeta, no está suelto. Y hay equilibrios entre los grandes poderes. Y hay pocos jugadores. Habrán muchos países en la ONU, hay 192, pero los 192 no son iguales, por desgracia. Hay cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen incluso derecho a veto. Bueno, ya desde ahí tienes, que sí hay cinco, que son la cúpula del poder. Bueno, hoy con este, con esta situación, del arreglo que trae Trump, que aparentemente lo va a hacer con Rusia, por eso ves toda esa reacción de rusofobia, de parte del viejo orden, de Estados Unidos, incluso del establishment, de los demócratas y los republicanos. Mira, no se puede entender que un presidente de Estados Unidos arremeta el día de su discurso de inauguración contra el establishment, teniéndolos atrás de él. Ahí los tenía, en el Capitolio. Los arremetió contra el establishment. Y dice, han hecho una carnicería con la población. Lo cual también es cierto. Es decir, es un establishment, yo diría, ya está putrefacto. Vienen de una grave crisis del 2008 con Lehman Brothers, etcétera, la quiebra financiera. Y nada más beneficia a Wall Street. No ha beneficiado a la población. Y esta población es la que se volcó por Trump, que son los blancos, racistas, supremacistas, ya lo sabemos. En toda la región del Bible Belt, toda la región del cinturón bíblico del sur de Estados Unidos, toda la región del Rust Belt, que se le llama, la religión industrial, toda esa región donde arrasa literalmente Trump. Mira, California no es Estados Unidos. California se cueza parte por el factor mexicano, que es muy importante. Allí ya los mexicanos son mayoría. Y ahí por eso incluso ya están pidiendo la separación de Estados Unidos con el famoso Kalexis. Entonces regresando a lo de Rusia, que es fundamental, te da dos señales fundamentales Trump. Él quiere gobernar el mundo con los rusos. Bueno, a mi juicio tiene un problema ese esquema. Porque se está yendo a la parte militar. Dice, si yo me arreglo con Rusia, que es con la que me puedo aniquilar, y nos aniquilaríamos mutuamente, y aniquilarían de paso con el mundo, si me arreglo con Rusia, de ahí ya reorganizo al planeta. Y los demás se tienen que ajustar, mi querido Manuel. Es la triste realidad. Alfredo, el mundo. Alfredo, tengo que hacer una pausa, pero regresamos a seguir platicando contigo, y creo que es muy importante tu opinión. ¿Qué tendría que hacer el presidente presidente de la República? ¿Cómo enfrentar esta crisis que se está viviendo con Estados Unidos, con el presidente Trump, el buleo permanente de Trump hacia México? ¿Te parece que volvamos con eso? Vamos a la pausa y volvemos. Era un puente demasiado antiguo. El puente se tiró a abretar. Como ciudadanos nos llegó la tranquilidad con esta gran obra. Esto es un beneficio no solamente para nosotros los de la Colombia,